El micrófono oye todo suyo, así que gracias. Ya abrí un poquito el juego con el tema fenómeno OVNI. ¿Qué se entiende por fenómeno OVNI para aquellos que a veces tienen sus dudas, leen mucho en los diarios, pero de pronto no saben cómo encarar el tema para leerlo? ¿Qué le sería? ¿Cómo es ese fenómeno OVNI? Por empezar, OVNI se llama en el aspecto eterráneo, que quiere decir objeto volador no identificado. Pero en realidad para nosotros lo que estamos dentro de la temática son objetos voladores perfectamente identificados. Pueden ser de origen intraterreno como pueden ser de origen extraterreno. Son naves con propulsiones y sustentaciones completamente distintas a las conocidas por los terráqueos. Se maneja la fuerza electrínica, la fuerza dimensional y la energía fotónica. Yo leí un poquito también hoy el tema que desafía la gravedad por un sistema centrífugo, ¿no es cierto? Lo que permite desafiar todas las leyes físicas, es el hecho de que la nave en sí se envuelve en su propio campo magnético. Que lo que se ve en el firmamento cuando uno observa es el campo magnético, es esa luz azul, roja, violeta, naranja, pero no es la nave en sí la que se ve. Se ve el campo magnético. Eso permite, claro, eso permite dentro de la nave eliminar todos los tipos de fuerzas físicas conocidas por los terráqueos. Por los terráqueos. Las naves no se manejan como se manejan los aviones o las naves convencionales aéreas. No tienen mandos. Se manejan mentalmente y a través de la energía de las manos por imposición sobre tableros anatómicos. Eso hace que de cero se pueda arrancar violentamente a 30.000 kilómetros por hora, y doy un parámetro, suave, en fracciones de segundos. Perdón, debe hacer otra pregunta, ya que estamos hablando de velocidad de luz. ¿Qué pasa con la velocidad de luz? ¿Eso desafía en la velocidad de luz? La pasan. La pasan. La pasan. Por eso hablaré de energía fotónica. La energía fotónica es superior a la energía de la luz. ¿Por qué los fotones componen la luz? Componen la luz. Entonces ellos dominan eso y aparte lo tienen en el ambiente, lo tienen en el cosmos. Y la otra energía que es importantísima, porque es importantísima, que es la energía dimensional. ¿Dimensional? Dimensional. Ellos pueden pasar al lomo de las dimensiones de una dimensión a otra. Para nosotros, en el planeta Tierra, estamos en tercera dimensión. Nuestro campo vibracional es de tercera dimensión. Claro, yo le iba a preguntar también, porque había leído algo con respecto al tema de las dimensiones. ¿Alguna dice nada, pero eso de que estamos en tercera dimensión, primera, segunda, ¿qué es la dimensión en ese sentido? La dimensión se basa en lo siguiente. Entonces, ustedes me están viendo, me están oyendo, yo los veo, yo los oigo a ustedes acá, dentro de este estudio. ¿Por qué? Nuestro campo molecular, nosotros somos un conjunto atómico. Exacto. Tenemos protones, tenemos electrones. Energía. Energía tenemos. Perfecto. Entonces vibra una suposición, el común denominador de los terráqueos, vibra a 6500 decibeles por segundo. Eso permite que se vea, que se toque... Tiene un acomodamiento a esa vibración. Mientras que si vamos a Venus, por ejemplo, que contra todo lo que puedan decir los grandes científicos, hay vida. Moleculas de agua, leí que andaba mandando hueco. Están en sexta dimensión. Entonces, para verlos, para mantener un contacto, para vivir en su sistema, hay que elevarse a 60, 70 o 80 mil decibeles por segundo. ¿Estamos? ¿Estamos? Y la comunicación no es por sonido, como somos nosotros. Es por ondas mentales. Lo que se llama acá, vulgarmente, telepatía. Exactamente. Lo que nosotros recibimos en comunicación de nuestros hermanos superiores, que ese es el nombre que le damos, son ondas mentales. Ellos a lo mejor me dicen, con todo su amor, con toda su paciencia, José, estás haciendo mal los deberes. Está portando mal. ¿No es cierto? Entonces, me dan las indicaciones para hacer bien los deberes. Porque en todo esto hay un comportamiento universal, porque en el universo infinito existen, pese a lo que el conocimiento humano le pueda costar creer, un millón quinientos cincuenta mil planetas con vida inteligente. Y existen millones de soles como el nuestro. Sí, 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 eso había el miedo. Claro. Las naves que nos visitan vienen de planetas muy lejanos, de muchos años luz, como vienen de planetas cercanos, llámese Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano. O sea que se crea un poco el fantasma de la ignorancia esa como un negocio, en el fondo. Es que ya están haciendo... Hay personas que yo no las voy a nombrar porque no tengo capacidad física de ponerme en juez de nadie. Hay personas que están haciendo suculentos negocios con esto de los ovnis y de los contactos y de las autosias e itamai, como diría el español que bajó del barco. Claro, así que respecto al sistema ovni, usted lo dejó claro, ¿qué podría decir, por ejemplo, como usted estaba aclarando, ¿cierto? ¿Qué es de verdad entonces, dentro de lo que usted considera que nosotros podemos llegar a interpretar en el fenómeno? ¿Qué es de verdad para el vulgar de la gente? ¿Qué es lo que realmente puede interpretar la gente como real del fenómeno ovni? Claro. La gente, por empezar, no tiene que darle pábulo a los programas televisivos comunes. Donde presentan películas de invasiones extraterrestres, donde presentan estrellamientos de naves extraterrestres, como este blef que están armando ahora de que cayó uno en Salta o cayó uno en Nigeria y se estrelló. Es todo un artificio preparado para despertar el interés de consumo literario y fílmico de la gente. Hollywood ahora va a lanzar una andanada de películas basado en la tecnología que dominan ellos sobre efectos especiales para el mercado de consumo en el mundo, no solamente en Norteamérica, sino en el mundo. Claro. Yo creo que, por ejemplo, lo que usted dice es verdad, ¿no? Hay una cara buena, como quien dice la parte ovni extraterrestre, que es un poco el acercamiento indirecto con aquellos que son superiores a nosotros, y está el otro acercamiento malo, la agresión, la pelea, la guerra, las bombas, la destrucción, el seguimiento de los extraterrestres para eliminarlos de esas famosas invasiones. Ese es el gran problema que hay, ¿no es cierto? Y el problema es ese, por eso que nuestro servicio, nuestro servicio, porque yo no soy el único hombre en el planeta, hombre, pero hay mujeres también, que posee las verdades para poder manifestar al público que lo quiere escuchar, sobre cómo nació este planeta, sobre cómo se pobló este planeta. Somos varios los que sabemos todo eso. Entonces se debe tirar la pregunta, o sea que estamos hablando del planeta, ¿qué es el Big Bang? ¿Por qué esa famosa teoría del Big Bang? Justamente porque así fue como nació el planeta Tierra. Esa es la realidad, diríamos, interestelar del planeta Tierra. Había un planeta hace miles de millones de años, que estaba de Mercurio para acá en órbita solar, que se llamaba Mayo. Tenía las mismas ambiciones, los mismos egos que tenemos nosotros los terráqueos. Bueno, nosotros no, porque en este Carmen de Areco bendito vivimos en paz. Pero lo que tienen las potencias extranjeras, y manejaba la energía nuclear sucia. La mala energía. La mala. Hasta que un buen día, por simpatía, estallaron los hilos, y estallaron los yacimientos de sesio, de uranio, de cobalto, y en fracciones de segundo, sí. El planeta quedó borrado con sus 67.000 millones de habitantes. El peñón más grande de esa desintegración, y tres chicos al rojo vivo, son hoy el planeta Tierra. Claro. Eso es lo que he leído también, cuando usted dice esos desprendimientos, que va acumulando basura interstellar y se va aumentando la masa. Se va aumentando la masa. Y el choque produce la bola de fuego, o sea, fría. Exacto. Exacto. Entonces nos va a contar un cuento, ¿no es verdad? No, yo leí mucho sobre el Big Ben, porque inclusive tenemos un video ecológico que hablaba un poco del tema, y era un poco, hace una sátira al futuro del mundo con respecto a lo que puede llegar a pasar con el manejo de la energía nuclear y la basura, ¿no? Porque la energía nuclear está siendo más manejada. Nosotros los argentinos, y en esto soy totalmente claro, a mí la política me importa un rábano, perdón por la expresión anterior. No, pero más claro es posible. Me importa un rábano. Pero en la República Argentina tuvimos el enorme orgullo de hacer la implosión de la energía atómica. La hizo Richter, cuando en la isla de Huemul realizó las experiencias. Después, por factores que no vine al caso a nombrar, pero que conozco completamente y ampliamente, si lo conocen los lugareños, desapareció eso, ese material. Aventablemente que da para mucho, ¿no es verdad? Yo les cuento a los televidentes que hay mucho material, hay muchos videos, y bueno, vamos a tratar de pasar fantasazos, ¿no es cierto?, de distintos videos que tengamos, como para que la gente refresque un poquito, y de pronto, bueno, a medida que nos vamos entrando en el tema, están apareciendo dudas, si se quieren acercar o llamarnos, que nos llamen, y bueno, José les va a ir contestando de a poco, como para que de pronto, lo que yo les sé a usted, ¿no? Es un poco hablar de química con un químico, y de pronto hablar de química con una persona que no sabe nada de química, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, a veces yo, a pesar de que sé poco, le voy a decir cuando yo no entiendo, a ver si por ahí se me escapa algún detalle, para que el que no ve también pueda entendernos, ¿cierto? Y bueno, te cuento una pequeña anécdota, que tiene que ver con la profesión de mi hijo. Yo le pregunté a él un día cuántos grupos sanguíneos conocía, y me dijo los típicos, que conocen todos los libros, y le dije que había 24 más. Y ahí le graban pelas de 10. Y me quedó mirando, y me dijo, bueno, será como vos decís, riendo 6, todavía se sigue riendo. Entonces, no, fue pariós, y hay 24 grupos más. Claro, son las cosas que realmente sabe aquel que está muy entrado en el tema, lee mucho y se informa mucho. Por eso es que yo quería hacer este programa especial con usted, para que, bueno, saquemos el limpio que hay de verdad, y con respecto a lo que es, bueno, la creencia que usted me decía, todo eso está dentro de lo faltible. ¿Qué hay de falacia? ¿Hay mucho negocio dentro de todo esto? Muchísimo negocio. Hay muchísimo negocio y no se dice la verdad. Yo, por ejemplo, te aclaro que con el profesor Fernando Sanzay, cuatro condecoraciones extranjeras, integrante de la Comisión de Calificación de Premio Nobel, y es un argentino, estoy compaginando un libro con toda la historia del planeta Tierra, y con todas las civilizaciones que los cobraron, y por qué desaparecieron y cómo desaparecieron. Ahora, yo no pienso en una universidad. Sí, pero cuando uno se interesa y lee, hay ciertas universidades que no tienen edificios que en la calle, porque en la calle, José, y es importante saber eso, porque eso va a dar explicaciones a muchos de los acontecimientos que van a ir ocurriendo de aquí en más, en este divino y amado planeta azul. Eso cayó, los términos que uno de pronto desconoce, y no, no, cierto, no saben, y bueno, nos llama la atención, y cuando Martín disponga, si hay un cortecito o algo, me dice, porque él va a manejar un poco el tema de videos, que parece que hay muchos materiales, tiene un secretario ahí que también está trabajando a pleno, y bueno, hay muchas preguntas, por eso le pedí a usted que usted nos fuera aclarando, la prensa oral, la internet, la televisiva, sé que hace mucho dinero con este tema, y usted tiene un nombre, o sea que estamos con Fabio Serpa. Bueno, es un empresario teatral de primera magnitud, este, Fabio Serpa, tiene su empresario teatral, cobra un cachet para poder llevar su espectáculo, y tiene una base, el cachet. O vulgarmente llamado arma en circo. Arma en circo. Ah, perdón, entonces la gente entiende más claro si arma en circo, arma en circo, y se basa en las informaciones que le dan fulano, mecano, sustano, yo no lo tengo encima, si no lo demostraba, yo tengo el carnet número 113 de socio de su fundación, de su fundación, que después me borré, porque vi que no había ninguna cosa que aprender ahí, había cosas que había que dar, tengo un diploma de honor que nunca lo exhibo tampoco, es decir, no me interesan los chicos, hay solo un hombre al que amo profundamente, lo respeto mucho, y lo llamo mi maestro, se llama Pedro Romani. Bueno, le cuento, ya tuve su llamado, el conductor de mi manera, de Rausa, lo saluda José, por, bueno, no sé que tiene alguna conexión con la gente de Rausa, con la enferma de Rausa, ¿no es usted? Hice dos programas con él. Ah, entonces, bueno, venían por ahí, sabían que estaba acá. Les agradezco, les agradezco el saludo. Bueno, vamos a seguir con José, degradando un poco este tema que es, para algunos tan espinosos y para otros tan fácil, ¿no? Y para otros que se creen de todo un poco, y de pronto deforman la realidad, y hacen aterrar a la gente con cosas que no son reales, y que realmente creo que son superiores y tenemos que tener acercamiento. Vamos a tomar un poquito el tema con respecto a la preparación. José, cualquier persona puede tener un contacto de este tipo, hay que prepararse, ¿es verdad que uno se puede encontrar con un ser extraterrestre, y con un talón de conversación? ¿Cómo es la situación? Claro, la temática es así, de la siguiente manera, y es muy sencilla. Todos los seres humanos, todos, somos iguales, porque Dios, en su enorme sabiduría, no le da poderes a nadie, en especial, a nadie. Son todos iguales, en la misma escala de valores. El ser humano, como ser humano en sí, es un aparato divino, extraordinario, que realmente, el que lo posee, nunca ha hecho trabajar la parte del segmento neuronal que le corresponde para mirar esa maravilla que tenemos como cuerpo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que como no existen poderes, ni existen milagros, cualquier ser humano puede hacer lo que hace este humilde ser que está dirigiendo en las palabras del mundo. Se trata solamente de practicar y de mantener una disciplina acorde con los principios de la ética cósmica, que es más o menos la que escribió el famoso y querido Moisés hace tantos años. Es decir, no le hagas a tu amigo o a tu vecino lo que no quieres que te hagan a ti. Muy elemental. Pasando en el mismo. Es el crack. Claro, sí. Yo creo que de pronto, por eso lo digo, hay gente que dice tanto disparate, que tiene conversaciones, charlas, yo creo que lo charlamos fuera de cámara, ¿no? El hecho que el ser humano, no sé si evolucionó o involucionó, ejemplos muy, muy burdos, como era el hecho de que decíamos que hemos atropeado el olfato, hemos hecho, con nuestros sentidos, un montón de regresiones, con respecto a lo que era la era, como quien dice, ¿no es cierto?, prehistórica. Y creo que de pronto, estos medios que nos facilitan la enseñanza directa, con un poco de ejercicio de la cabeza, también, si de pronto nos dejamos estar, parlemos esos sentidos con más velocidad, y casi como se dice la telepatía, ¿no? Creo que es un poco el desarrollo, de la captación de una energía, que nosotros la tenemos, pero potencialmente no la desarrollamos. No tenemos solamente el desarrollo de la telepatía, Raffito. Nosotros, el grupo que integramos, acá es Carmen de Areco, este, es una antena estupenda, Omar Machicio, Titi Ávalo, ¿Y este que está conmigo en muchos años? Claro, sí, hace muchos años. Bueno, con ellos, nosotros abrimos las palmas de las manos así, y empezamos a caminar, y buscamos el vórtice energético, o el centro energético propicio para el contacto. Pero no es una primacía que tenemos nosotros, porque somos elegidos, no, vuelvo a repetir, no somos elegidos. Mantenemos una línea de conducta, ética, familiar, y de amistad, tratando de no robarle el burro al amigo, porque el amigo necesita el burro para llevar la leña a su casa y calentar su hogar. Claro, pero hay un poco de convicción también, ¿cierto? Mucha, mucha convicción. Casi el 80%. Sí, yo diría que sí, yo estoy imbuido y creo mucho en lo que digo porque lo practico y tengo los resultados, y me autoanalizo permanentemente, es decir, no creo solamente, y no de ahora, no creo solamente en lo que estoy diciendo, lo analizo, eso que estoy viendo allá, ¿qué es? Es un ser, puede ser, me tapo los ojos, me doy vuelta, cuento a 10, vuelvo a girar, pienso, en un plato de arroz con morrones, y nuevamente fijo mi vista y mi mente en el objetivo, y lo vuelvo a ver. Entonces, no es que estoy paranoico, o sea, no creo como quien dice el sentido, y lo vuelve a ver. Y esa técnica la desarrollan todos los que vienen a las clases que doy en forma permanente, en mi domicilio, por eso viene tanta gente de Buenos Aires, de distintos estamentos, porque hay una cosa que es fundamental, a mí no me interesa, para esta labor que realizo, ni el color de la piel, ni la calidad de sus vestidos, ni su religión. El tema político, el tema político es, me dio lo mismo. Claro, o sea que con usted se incorpora gente curiosa y que tenga ganas de desarrollar esa capacidad, esa capacidad. No se hace selección, no hay un ingreso como quien dice. No, 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 y aparte, justamente, tocaste una palabra que es sagrada dentro de esta temática, en todos los lugares que vos concurriste, dicen, sí, cómo no, no hay ningún problema, tiene que pagar 150 pesos de entrada, y después son 20 pesos por mes. No, no, en cambio, en mi casa, gracias a Dios, con la hermosa y divina compañera que me tocó de esposa, ¿qué consta? Puertas abiertas, ahí entra todo el mundo, todo transparente, todo transparente, y yo vivo de mi trabajo y de mi jubilación, bueno, jubilación, no es importante, cobro una jubilación de privilegio, entonces eso es importante para que la persona que va a aprender, tenga fe, porque lo que hablábamos antes fuera de cámara, hay una falta de fe importantísima en la gente, está muy descrida en muchos aspectos, pero impresionante, Rafa, y yo te lo puedo decir porque la parte espiritual ocupa dentro de nuestro quehacer con ellos, ocupa un segmento muy importante, pero no el segmento que te enseñan las religiones, o las sectas, o como vos la quieras llamar, es algo muy diferente, estamos apartados de todo tipo de temática en ese aspecto. Claro, no son como quien dice contrincantes ese tipo de actividad, ni tienen enfrentamiento, están totalmente por encima de... En el grupo mío hay budistas, hay judíos, y hay católicos, y convivimos todos, pero si vos nos vieras decir, pero qué divino que sea. A la fuerza aérea naval, a la fuerza aérea, a la fuerza aérea militar, a la fuerza aérea de la prefectura, es decir, cualquier hombre que vuele en máquinas convencionales, está acostumbrado a ver objetos voladores que a veces los siguen, y a veces los asustan. Lo que pasa es que hay orden muy terminante. El comandante polaco, cuando recortó el contacto con esa nave, recién después dijo que había tenido otro simil en Mendoza. Y después está el caso del comandante de Gestalmería, que lamentablemente falleció. Claro. Había todo esto también, un hecho bastante inédito, fue el corte de energía que sufrió la base de Bariloche, un poco de incertidumbre por algunos segundos, no sé si duró un minuto, para que la nave se ubicara, pudiera atarrizarlo, o sea que realmente fue conmovedor, ¿cierto? No, fue de una magnitud muy importante. Eso es lo único que hicieron, utilizando los medios científicos que posee, no cortar la línea de vuelo, ni tampoco todos los sistemas electrónicos de la nave de aerolínea. Pues tuvo un corte. Pero muy leve, ¿no? Pero muy leve. ¿Se han decidido los controles que pasaron? Sí, generalmente se enloquecen con el campo magnético de la nave, se pierden. Se enloquecen las agujas en una parada. Claro. Sí, eso es lo que le comentaba hoy, ¿no? De pronto, la energía que llevan esas naves en un acercamiento tan evidente como fuente, no engendra en la gente misma algún problema, ¿no? No, natural. Aparte, el oscurecimiento que se produjo en Bariloche, no debemos olvidarnos de lo que ocurrió en Nueva York hace ya varios años, donde el paso de una fronquilla de ovnis oscureció en Nueva York por un tiempo bastante importante. Ah, también ya hay... Sí, sí, no, eso sí. Claro, en esto fue lo que realmente la gente creo que la terminó de convencer de que hay aire... Y después ocurrió el caso de Putrago. ¿Cuál fue el de Putrago? Otro ovni que se apareció ahí y que salieron las fotos, que la gente se mostró sorprendida por la presencia de la nave a baja altura. ¿Y los elementos que tenemos nosotros en la Tierra, como son las películas fotográficas, los videos, el material, ¿es necesidad suficiente para captar ese fenómeno? Sí, y no hace falta que tenga una cantidad de asas impresionantes. Se captan y la explicación es sencillísima. Toda la energía. Es energía. Y la energía se plasma en la película. Por eso decía, de pronto la gente no entiende, entonces uno trata de decir a usted que nos explique cómo es para, porque usted va de la sensibilidad del material. No, no, no. Esa película que yo te facilité por primera vez, que está filmada a la mitad en la puerta de mi casa y la otra mitad en el balneario. Si ese material le vamos a decir a Martín que también no vas a tener para pasar. Esa película es una película común, si no es. Bueno, ahora vamos a un caso que conmovió no solamente a Argentina, sino creo que en el mundo. Ya sea por lo espectacular, por lo fantasioso, por lo que tiene, ¿verdad? El caso de Roswell que yo le comenté a usted, que fue la famosa autopsia. Yo le pediría a Martín que si tiene un poco en punta, un poquito, ¿no es cierto? Porque este material sabemos que no se puede pasar porque están dentro de las reservas del material, con un montón de derechos que se pagan, pero bueno, es simplemente vosotros no vamos a hacer un programa con ese material, si no lo vamos a tomar como un gráfico, como un elemento de orientación a la gente para que nos siga lo que estamos charlando. Entonces, bueno, ¿qué pasó, José? ¿Fue real los Roswell, las personas que hicieron la autoridad? ¿Qué pasó? Porque bueno, vimos por ese programa que hizo un prestigioso de la pantalla chica como es bravo, ¿no es cierto? Entonces, querías saber si realmente el chequeo de esa información es veraz o no? No, no tiene nada de veracidad y me baso en puntos importantes. El testigo sí es veraz. Lo que yo le conté que le hizo. Sí, el testigo es veraz, pero lo que el testigo vio fue la información que nosotros teníamos ya en nuestro poder hace ya, calculo yo, no quiero mentir, ¿no? Pero calculo más de cinco años que teníamos esa información que al efectuarse la autopsia de Oscar Labere, este, no tenían aparato del testigo sino que tenían un pequeño tubo que terminaba a la altura del estómago, no había genitales, no había esfinchas. Eso se recalcó mucho en el tema. Claro, este, era completamente distinto, aparte era de una cabeza grande para poder, este, esa cabeza grande era con la finalidad de poder alojar a la computadora que tenía alojada ahí por sus creadores. Es decir, era un robot. Claro, usted me estaba diciendo que en el fondo era un robot. Es un robot, son robots. Esos, esas naves, nosotros las tenemos identificadas como bímanas. Sí, bímanas. Y las tripulan generalmente hasta un máximo de seis o siete tripulantes. Este, generalmente no. ¿Y qué es lo que hacen? El sistema se explora todo. O sea, el tipo, como quien dice, un poco así, si hay algún peligro de que la nave de ellos se pierda no se ponga en juego ningún material y no haga daño tampoco. No haga daño tampoco. Que no sea una explosión, algo así, monstruoso. Yo lo que leí del fenómeno de Roswell que le comenté a usted es que este señor de muy joven presenció la precipitación de esa nave con esas famosas rajaduras que los humanoides como están viendo en pantalla estaban en costa de la nave que algunos quemían, tenían un sonido muy especial. Había tres que no se movían, uno que estaba con un cierto movimiento. La nave estaba muy fría, el material tenía características muy particulares para la época. Este hombre se asomó por esa grieta que se hizo en la nave. Todos los controles eran de unas características para esa época espectaculares. Y bueno, debe haber sido horas hasta que llegó la fuerza aérea. O sea, que fuerza fue la que los invitó en forma violenta a retirarse de la fuerza sin tener ningún tipo de explicación y le dijo bueno, esto se olvidaron, esto fue una fantasía, acá no pasó nada. Este señor durante 40 años mantuvo un silencio como iba a ser un sueño de noche. Y bueno, parece que todo esto lo llevó a volver a hacer testimonio, y parece que se le hizo un gnosis y recordó con su decisión por los más amos. Sí, no, no, lo que él dice es real, pero lo que no es real es la burla, la burla autosia del supuesto cadáver que no es ni más ni menos que un muñeco de neoprene, si quiere. Sí, sí, la cabeza por empezar no guarda similitud con la del humano. Porque por empezar la cabeza de este que le están haciendo la autosia tiene una nariz con tal higienazal mientras que el humanoide no la tiene. El humanoide tiene dos orificios nada más y después tiene pantallas apretivas y el humanoide no la tiene. Después de otro detalle más también se le cuestionaba este video con respecto a la gente que rodea esta autosia. Sí, se le cuestionaba si yo estuve en la fuerza aérea naval en la época de la última guerra mundial y puedo decir fehacientemente que un camarógrafo un camarógrafo de la fuerza aérea no va a cometer los errores que cometía este supuesto camarógrafo elegido por dos generales. Ah, elegido. Sí. Llama a risa y después los dos supuestos médicos que realizan la autosia y deben de ser dos enfermeros que están practicando para algo ahí. Hacen un poco la pantomita. Sí, sí, sí. Después hay otra cosa que es fundamental. Ese cadáver, ese supuesto cadáver, vos en eso tenés más nociones de medicina que yo. Ese supuesto cadáver estuvo en la congeladora de la morgue un tiempo determinado. Sí. ¿Cómo puede ser posible que salga ese líquido parecido al plasma del cadáver cuando lo corta? Claro, que toda sustancia líquida puesta a frío automáticamente solidifica. Se solidifica. Nada más que la sangre. Yo soy franco, José, no hice el atrevimiento de oro porque tengo reservas y por eso lo quería cerrar con usted. Sí, sí. y de pronto vemos que esto es burlamente comercial. Y aparte hay una cosa, si estaban involucrados dos altos generales de la más alta grabación del Pentágono en el top secret del tema, ¿cómo es posible que se haya filtrado un carrete de película al hombre? Yo ya eso directamente es que realmente creo como usted, que es imposible. Sí, además quiero dejar también un poco la gente que conoce a lo mejor con Gustavo Tato las características tienen la filmación, ¿no es cierto? La calidad de ese Super 8 VHS o el video de pronto la original o lo que se está viendo que eso también es un poco truco. Aparte que yo me basé mucho que la verdad para mí como argentino un orgullo que haya estado ese doctor Camarota creo que se llama el médico que estaba al lado de Fernando Bravo. Sí. El tipo hacía análisis no decía directamente pero daba daba pautas como para realmente sospechar que era toda una falacia y era un médico legista. Claro, exactamente. Es un médico que estaba acostumbrado a efectuar necropsias y autopsias. Además, si es legista sabe anatomía cualquiera. Exactamente. Con respecto a ahora le vamos a decir también un poquito que Martín con su ayudante nos busca algunos testimonios que trajo también José en su casete ¿no es cierto? Cuando los chicos vayan disponiendo nos van a decir realmente que tengan en punta algunos testimonios que usted ha elegido ¿no es cierto? Con respecto a otros casos así que usted recuerda en el mundo que han conmovido la opinión pública ¿cuál es el que también es más burdo como para terminar me va a confundir a la gente y los que son así han hecho voz popular? Bueno, el más burdo de todo es el que sacó JJ Benítez Ah, pensé que me decís JC Producciones No, 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 JJ Benítez en España donde se llegó a comprobar que la foto era dos botones pegados con posipón y manejados a través de un hilo de plástico Bueno, parece que era para ser buena planta que era la imitación de una casa directamente de un platillo De un platillo Entonces se hizo el fenómeno y después hay otra foto trucada hay infinidad de fotos trucadas pero hay otra foto trucada donde se ve un ovni girando alrededor de un árbol Sí, lo que leía también el caso de las curvas que hacen o que realizan los giros que pegan son perpendiculares que se dan por esos fenómenos de antimicrobialidad que producen ¿no es cierto? Esos son muy característicos No, las naves las naves reales las naves reales debido justamente a lo que se manifieste en el primer bloque al tener su propio campo magnético esa cáscara de huevo de campo magnético permite que en el interior de la nave no exista ningún tipo de fuerza física entonces el individuo puede ir avanzando a 350 kilómetros por hora y efectuar un desplazamiento en un ángulo directo un ángulo recto ascendente o descendente y el tripulante no siente nada está totalmente islado está totalmente islado yo digo por ejemplo ¿usted cree que el hombre podrá llegar a través de lo físico a alcanzar la luz? o por un poco con la pregunta yo siempre digo que realmente el día que no me apuraste pero te la voy a contestar en forma de asiento no va a tener tiempo no estamos en los pasos donde yo pienso con respecto al cerebro la gran incógnita del hombre durante toda su vida es el cerebro ¿usted cree que se va a poder llegar a revelar lo intrínseco del cerebro como para que el hombre pueda llegar a manejar lo que es el interior lo que tiene el cerebro podemos llegar a conocerlo perfectamente bien al cerebro estamos en la misma respuesta de la anterior algunas señas parece que tenemos algunos testimonios ya en el video así que cuando Martín disponga usted después José lo comenta y hacemos algún agregado que corresponda para que la gente realmente hoy se haga una fiesta de ovnis y pueda llegar a sacar algo limpio bueno es muy importante que alguien de acá nos dé esta clase ¿cierto? porque Martín cuando disponga después lo charlamos con José norteamericanos donde caemos en la temática que acá con el doctor Rappi Echeri que hemos estado hablando de las pantallas disuasivas que están brindándole al mundo a través de distintas revistas y cassettes como este que están apreciando ustedes no se puede decir lo mismo del cassette que han estado viendo anteriormente que fue filmado acá en Carmen de Areco que justamente Carmen de Areco es uno de los vórtices energéticos más importantes del cono sur y sus habitantes no lo saben acá ha habido hay y habrá muchos avistamientos y mucho ingreso y salida de naves de los dos tipos intraterrenas y extraterrestres el vórtice principal de Carmen de Areco está ubicado en su epicentro central en el balneario de esta hermosa y divina ciudad que me toca convivir con ustedes en su isla los vórtices energéticos emanan su energía en forma de espiral ascendente y la regresan en forma de espiral descendente eso permite que las naves formen su propia puerta sendra la puerta sendra por nosotros todos los que estamos en este tema conocemos es la puerta dimensional si por ejemplo cuando los americanos y los rusos mandan sus naves fuera de la órbita terrestre pudieran tener su propia puerta sendra no tendrían que revestir con placas especiales a sus naves porque la ficción desaparecería y podrían entrar por donde ellos crean su campo de ingreso y de egreso no lo pueden detectar no lo pueden detectar no lo pueden detectar estamos comunicados con las principales ciudades esterias del planeta desde aquí desde Carmen de Areco acá hay muchos vecinos que han tenido experiencias sin necesidad de estar en el grupo que yo integro acá hay vecinos que en la madrugada en la noche han vivido la experiencia de una nave a muy corta distancia de donde ellos estaban esos vecinos tienen nombre y apellido los respeto pero les digo que es hora de que empiecen a hablar son personas creíbles son personas sanas hay otras personas que han tenido experiencias más espeluznantes que el avistaje ahí tenemos José lo que usted nos decía bueno esto fue filmado en la puerta de mi casa sí explique lo que fue que lo captó claro eso no está filmado con un zoom sino que es la nave que se aleja y se acerca tiene una velocidad realmente claro asombrosa que es imposible lograr con un zoom no se puede porque hay deformación justamente aparte que nosotros hemos detenido la cámara en una en una exposición de este video en mi domicilio cuando la nave se acercaba y le hemos visto la estructura metálica perfectamente a través de la imagen a través de la imagen pero más notable es el show que nos brindan ellos gratuitamente en el balneario cuando te digo que esto hay una parte y la otra parte la otra parte está filmada en el balneario y voy a aclarar una cosa que aquí viene la parte linda no van a cobrar entrada no, no cobramos entrada el hombre que filmó esto no lo veía ah bueno ahí ya directamente el visor se lo marcaba o sea que era como energía pura pura no a mi más otra dimensión y cuando llegamos al balneario me dijo se llama Jorge Retril es un apasionado de la fotografía me dijo José no hay nada para filmar y entonces levanté la vista miré y le dije sí filmá toma el mangrullo y aquel pino y empecé a filmar que tenés un espectáculo digno de filmar y justamente es un yo se mezclan se cruzan las energías las naves es impresionante lo que hace entonces que realmente hay que estar muy preparado por lo que veo la verdad sí ahora sí así que en Carvanderico entonces tenemos el fenómeno ovni como quien dice a nuestras manos claro lo que pasa es que acá no ha tomado trascendencia querido Rafi querida que la audiencia es necesario que lo sepan eso es lo importante que una cosa así no ha tomado trascendencia porque personalmente soy muy celoso de este pueblo de esta ciudad y si le damos trascendencia va a pasar lo que pasa en otros lados que le actúa también y vienen los vendedores y vienen los mercachifs y dejamos de tener la pureza de la inocencia real de los hechos que acontecen ahí vemos como de pronto la energía parece que se intensifica y se diluye con una velocidad realmente espeluznante que pienso que será interpretada así es así y con respecto al tema ¿cómo usted fue a dar con esa zona y la determina y la delimita con lo que usted me está diciendo con respecto a dónde se engendra la entrada y salida de naves? Claro a través de la investigación de la fenomenología de Orni y a través de que el grupo pasó a integrarlo Mabel y Titi Ávalo empezamos a enterarnos de cosas que ocurrían en el balneario entonces ahí está eso está firmado en el balneario esa imagen del balneario eso que usted decía de las naves que estaban entre el mangruche y el piso exacto bueno y entonces empezamos a ir al balneario en aquel entonces iba acompañándome Omar Marchicio Eusebio 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 Euscaro el desaparecido amigo Jorge Rodríguez y la esposa Rosita Ricómini y empezamos a estudiar y a determinar las pautas que marcaban que ahí pasaba algo diferente que en otros lados se ejercitaron ustedes para ir hasta que un día hace muchos años ya de esto recibimos un mensaje que nos teníamos que preparar fulano y mecano y teníamos que ir al cruce de caminos viejo de allá en Flur donde estaba la estación de servicio de Terovich vieja y bueno fuimos las personas a la otra la tuvieron y a mí me levantaron y entonces me explicaron todo lo que estoy diciendo qué es lo que pasaba qué es lo que no pasaba por qué pasaba y qué debíamos hacer nosotros para que esto tuviera la serie que debemos claro la gente de Buenos Aires que está en la temática suya lo han llamado y han preguntado por el tema de ese nombre de Carmen del Eco o es celoso usted de lo que sabe de Carmen del Eco no, justamente acá venía en una época hace muchos años venía Dante Franch muy conocido dentro de la de la temática OVNI que es el cabeza de la de la fundación FUPEC y un día sacó un artículo en la revista Flash donde ponía mi nombre y decía Carmen de Areco ¿de demás? le corté los víveres porque empezaron a llover que no te imaginabas a llover los que venían se puso nerviosa mi señora caían chorritos de todo tipo entonces nos reunimos dijimos cortamos con todo se acabó el grupo FUPEC se acabó todo listo y bueno nos hemos mantenido muy unidos en eso y mantenemos una seriedad y mantenemos una línea de conducta acorde con lo que ellos nuestros hermanos superiores esperan de nosotros de a poco se van a ir dando conocimientos dentro de poco tiempo no va a pasar mucho va a haber un avistaje muy grande acá en Carmen cortando de mucha envergadura el sábado en la meditación de encuentro que tuvimos en la quinta de un ser que quiero mucho acá en Carmen de Areco todas las personas presenciaron una nave de un corte impresionante yo calculo sin temor a equivocarme y que me perdonen los televidentes pero voy a explicar el tema que era más grande que la ciudad de Buenos Aires era una nave madre hay naves madres que son más grandes que la ciudad de Buenos Aires que tienen varios pisos donde están preparadas para albergar cientos de miles de personas qué mención para ver es muy difícil bueno hace poco el inglés Carl Sagan reconocieron lo que nosotros veníamos diciendo de que Alfa Centauro no era una estrella me están haciendo señal creo que tenemos una opinión de Carl Sagan que bueno vamos a también a incorporar testimonios de gente que no sé creo que corresponde el respeto ya que son físicos por escollantes no es cierto cuando Martín disponga si quiere lo podemos sacar Sagan como dijimos en la historia de la parte científica de este señor ¿diverso? bien decir pensar sería demasiado si uno ve cuántos otros mundos hay cuántas estrellas en la Vía Láctea cuán probable es que muchas de ellas sean planetas y cuántas y cuántas otras galaxias hay sería el colmo de la arrogancia humana imaginarse que este planeta es el único mundo habitado al mismo tiempo no sabemos si hay vida en otro mundo estamos en los primeros pasos de la exploración y no encontramos vida en ningún otro lado hemos enviado naves espaciales a lugares espectaculares en otros planetas aprendimos mucho de ellos encontramos en algunos de ellos elementos químicos necesarios para que haya vida pero no vimos señales de vida también usamos telescopios radiales para ver si alguien trata de enviarnos un mensaje de radio pero hasta ahora no hemos logrado encontrar vida en otra parte pienso que un universo donde nosotros somos los únicos seres vivientes es mucho más increíble que un universo lleno de vida pero no podemos estar seguros la pregunta es experimental y la respuesta también es por eso que yo apoyo tanto el que se manden naves a otros mundos y también el uso de telescopios de radio car tenemos motivos para ser optimistas respecto al futuro y ¿qué podemos hacer para tener un futuro promisorio? creo que hay muchas cosas que todos podemos hacer especialmente especialmente con la democracia donde al menos en principio la gente controla el gobierno se supone que el gobierno trabaja para la gente y no al revés también en el planeta la tendencia es que cada vez es más la gente la que tiene el control la unión soviética hay cambios fantásticos allí no lograron todavía tener un sistema multipartidario todavía les falta mucho pero el progreso que han hecho es grande esas son señales de esperanza otra forma sería escribirles a los miembros del congreso y de visitar a los miembros del congreso escribir a los diarios participar en los programas de televisión todo esto es una aplicación útil de los derechos del ciudadano democrático así bueno fíjese que detalle que saco en limpio Carl Sagan un científico deslumbrante y merece el respeto suyo por lo que veo en la admiración habla de formas de vida pero no especifica cuáles sin duda realmente que nosotros cuando hablamos de forma de vida son las formas de vida que nosotros conocemos o tenemos en nuestra dimensión de pronto como dijo usted hay formas de vida en otros planetas que no no pueden ser captadas por nuestro estereotipo de lo que es la vida ¿no es cierto? por eso que bueno creo que en eso es importante vamos a ir a buscar nosotros a otros planetas formas de vida que sean igual que nosotros que es medio medio burdo y medio egoísta ¿no? y lo primero que busca el ser humano de este planeta es buscar seres antropomórgicamente iguales pero no es así es lo que estaba sacando el impulso de esta conversación no es así una forma de soportarla mejor y sobrellevarla y de pronto bueno no sé hasta qué punto a veces la energía que esa misma persona genera a pesar de la enfermedad no la lleva a vivir muchísimos años ¿no es cierto? sí vive tranquilamente ahora puntualmente ¿y qué hace energía? ¿cómo es? ¿cómo se maneja usted con la energía? ¿genera energía? ¿son dínamos? ¿tienen alguna vibración especial? ¿esa conducta que ustedes desarrollan ¿les permite? sí vos calculás yo te dije anteriormente este que como un denominador de la gente vibra a 6500 decibeles por segundo yo personalmente con la disciplina en la forma que la practico y la llevo a cabo yo estoy liberando a 30.000 decibeles por segundo cuando usted adquiere cierta concentración o en forma permanente en forma semipermanente cuando me concentro paso eso de si adquiere una concentración adquiere una concentración en una invocación especial que yo puedo hacer al aire libre eso es fundamental que yo la invocación la haga al aire libre para un contacto yo subo mi cantidad de decibeles porque así le permito al que está en la nave poder tener el contacto conmigo está como un punto de energía es un punto de energía todos somos una fuente energética está comprobado por los científicos que el espíritu pesa tiene un peso específico de 500 gramos inclusive se ha fotografiado la famosa aura en el momento post-muerte que se corta el cordón de plata energéticamente hace un destello de luz que ha sido fotografiado a través de sistemas de mucha capacidad de sensibilidad ¿no es cierto? entonces esa energía que tenemos no la saben aprovechar la mayoría de la gente porque somos la práctica de desarrollo de los sentidos entonces tenemos que desarrollar entonces vamos a tener lo que normalmente conocemos a través de los parapsicólogos la evidencia que podemos ver en dimensiones diferentes podemos ver el aura de la gente se puede llegar a observar si se observa perfectamente el aura de la gente y se puede saber si está contento o si está triste si está enfermo o está sano a eso también yo leí una vez con respecto al tema de las lágrimas que las lágrimas de alegría tienen un pH que la gente no entiende pero es normal de medir el sabor o como que dice para que la gente entienda ¿no? de acuerdo al gusto que tiene esa lágrima sería el estado de ánimo que tiene la persona exactamente las lágrimas de dolor no son ningún tipo de risa ¿cierto? no son creo que más importante y pasa todo por la energía porque como tu cuerpo tiene protones y tiene electrones también te permite desaparecer y aparecer da capacidad para eso si señor los que me siguen te pueden dar fédeles así porque yo lo hago y quiero hacer para mí y para teletransportarte a distancia eso son como la otra vez también hace más o menos dos meses creo que fue en el sur ¿se acuerdan? una persona que se le había un momento de total desaparición y bueno no sé quedó la camioneta tuvo que venir caminando tuvo una confusión mental pobre pero lo que pasa que el que lo puede hacer a voluntad no tiene que ser payaso tiene que captarlo para él lo tiene que captar para él y no tiene que hacer un show ese hecho de no ser payaso como dice usted de pronto de captarlo es para hacer una repetición como una contraprueba exacto si se hace repetición con contraprueba y da positivo como el arte doping es que está en conexión y en vibración exacto si literalmente esta gente aparece yo con otro que aparece no es Simón o se asusta que le puede pasar a cualquiera y de pronto no aparece más no dice yo soy el que la otra vez me pasó otra cosa o sea se recontra convence como realmente para o se asusta bueno si no tienen conocimiento lo más fácil de todo que se asuste si no tienen conocimiento ahora si tienen conocimiento entonces saben que están manejándose bien pero no tienen que hacer un show de ese conocimiento porque así como se logró dominarlo así también se va a ver con respecto a lo que le pregunté hoy también bueno ya que estamos en tema por lo que ve usted dice que hay que prepararse la tierra que está haciendo para tomar contactos está haciendo algo los radales que yo le pregunté hay algún manejo de señales algún código algo yo lo veo como de usted que es un poco colectivo que hace una comunicación como si fuera que se yo Argentina con Brasil que hace un poco de fiesta porque que es así como se maneja eso bueno eso se maneja de la siguiente manera el país que más interés tiene es Estados Unidos Norteamérica y lamentablemente lo está manejando para el lado de la oscuridad y toda la gente se va a dar por un lado erróneo en relación la información puede llegar por muchos canales puede llegar por muchas vías pero nunca va a llegar por los medios ironios que tendrían que llegar como una filtración científica sería por menos exacto y todos hablan de extraterrestres el fenómeno que no manejan los terrestres claro pero nadie habla de lo que el famoso almirante inglés norteamericano Richard Gale descubrió en el polo sur norte y de lo que descubrió Amundsen en el polo norte es decir las aventuras de los polos nosotros tenemos civilizaciones intraterrenas y tienen platos voladores lo que decía usted en una de las categorías que hay y están descendientes de los atlantes por un lado pero están también los descendientes de los mayas de los aztecas de los incas civilizaciones enteras enteras están ahí en el Golfo Nuevo nosotros tenemos una abertura debajo del océano y ahí entran y salen naves permanentemente madre acá en Pergamino hay un íntimo amigo mío que fue levantado en la costa y fue llevado al centro de la tierra y sabemos que no mintió por las pautas que dio y aparte porque todo coincide con lo que Richard Bue manifestó en su memoria antes de morir bueno ya que estamos en el tema usted me dice que hay códigos que manejan ¿no es cierto? yo le dependía preguntar a usted los que ustedes están con o sea con usted con este tema son como un partido especial que interpreta el fenómeno y hay otros que tienen otro tipo de interpretación o todos los que tienen la interpretación del fenómeno ovni tienen la misma adaptación y el mismo chequeo de las cosas no generalmente si están en la onda no especulativa de la investigación de la fenomenología ovni como la llaman ustedes todos tenemos los mismos parámetros de la misma manera ahora los que no están dentro de esta temática en una forma desinteresada y sí para el servicio de la humanidad hay cambiar el tema ahí ya se complica un poco ahí ya se complica claro este charlamos también fuera de cámara algunos fenómenos que no se dieron a conocer ¿no es cierto? usted me contó de fenómenos que en Estados Unidos han sido registrados y no han sido dados a conocer yo por ejemplo entre las cosas que leía también el caso de bueno la nave va volando al lado de la vía en el caso de Bailoche ¿no? y como si ese campo magnético tan fuerte la nave no la perjudicó hay un montón de cosas que había claro la inteligencia la inteligencia de nuestros hermanos superiores los que tripulan esas naves llega a límites en sospechar vos calcular Rafi que ellos están desde antes de la creación de este planeta entonces su tecnología su sabiduría su perfección es inaudible ellos no necesitan armas tiene una capacidad de energía que sea suficiente suficiente yo por ejemplo yo te digo lo que yo experimento y yo cuando me encuentro a tres metros de un ser de otra de otro planeta que nos visita con el cual está programado el contacto yo siento una paz siento una dulzura siento una manifestación de amor imposible de poder describir con palabras humanas bueno eso también lo leí dice que se adquiere como un estado ¿no es cierto? de sublime ¿no? de superioridad que a uno lo hace sentir realmente totalmente trasladado a otra frecuencia a otra frecuencia porque ellos no están en la pavada del trepador del ego del poder y de no, no están en eso es otra la metodología de convivencia que tienen y es otro el motivo el motivo principal por el cual ellos están rodeando en este momento de una forma tan profusa el planeta Tierra con respecto a algunos nombres ¿no? porque usted está hablando del fenómeno hay gente capacitada para hablar de pronto yo leí de mucho de Carl Sagan que es un científico asesor de los famosos proyectos ¿no es cierto? de los americanos de la NASA Wickling que es un científico de renombre que ha hecho algunas teorías realmente descoyantes ¿qué qué 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 claro Carl Sagan bueno Carl Sagan tiene mucha capacidad yo no tengo que dejarle reconocerla este pero el asunto del Bisban sigue sin descifrar por parte tiene una nebulosa el asunto de los agujeros negros sigue sin descifrar ahí tenemos el caso de los el de Carl Sagan cercano cierto y y como eso muchos otros tipos de explicaciones que hay una lógica el individuo que cerebralmente fue formado en una universidad se maneja con parámetros completamente distintos a los que me puedo manejar yo que yo no tengo nada más que un humilde secundario nocturno de mi época es un poco como si usted dice que el conocimiento lo encajona exacto los instrumentos que tiene para trabajar claro entonces cuando yo digo si yo digo ante un grupo de científicos como se pobló el planeta tierra se miran entre ellos se hablan y llaman al manicomio dice Don Lago Don Lago perdió la hoja sí perdió la hoja perdió la hoja con respecto a Simu por ejemplo que era un culturólogo que se había escribí unas novelas muy interesantes sí hubo va escribió mucho esa gente yo a veces le interpreto un poco como el regreso de algo que vivieron bueno sí sí porque no solamente él sino hubo otros que fueron avanzadas vos fijate el caso el caso extraordinario de de como se llama el que escribió la 2000 lengua de ah fui a ver se adelantó y no le erró para nada las palabras estuvieron perfectas fíjate lo de Nostradamus coinciden coinciden hasta este momento coinciden plenamente con los jeroglíficos de la pirámide de Keops yo estoy leyendo dos noticias que me conmovieron una fue el único la única persona que se animó a filmar el desastre de Chornovell ahora de haber sucedido falleció por la energía no objetiva y lo exterminó y después el tema de las caras que el martes ¿no? el gran conflicto que lo han ampliado la fotografía y la historia es perfecto la cara de un man un montón de cosas claro pero lo que pasa es que la sonda americana que mandó la foto desde Marte a la Tierra no la fabricó mandó la realidad pero los americanos no les convenía por eso lo traparon enseguida digitalizaron toda la imagen esa pirámide y esa efinge tiene 18 veces el volumen de la nuestra claro se dice que los parámetros son terriblemente y hay otra acá la pirámide de Keops fue construida 2540 45 años antes de Jesús por el mestrimigesto con aparatos facilitados por los extraterrestres que le enseñaron a manejar y con 12 ayudantes un aparato parecido a un sextante que se llama conglomerador molecular a los ángulos no 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 las arenas las volvía a su estado natural en la forma que quería por eso son tan perfectas no hay sincero en el mundo que pueda hacer un corte como ese si mire que hay teorías y que las llevaron rodando las piedras y un montón de cosas y el otro aparato es como un cenicero circular con tres liales ese sabe como se llama desgradicador entonces le quitaba la gravedad a la piedra y cuatro de los ayudantes las colocaban aparte es el monumento aritmético geométrico matemático astral más perfecto que se puede calcular y no es un monumento funerario es un monumento de iniciados ya que usted sacó el tema ¿cierto? sí ¿qué hay de astrología? ¿cómo anda usted con la gente de astrología? ¿hay alguna verdad que a raya verdad o hay mucha mentira como el sistema de astrología? y el tema de astrología es para manejarlo con mucha pinza con mucha pinza porque es un tema que da da carretel de ese de ese hígado especial que se llama peso ahí tenemos la imagen que Martín nos está dando de la efinge que es el mar ¿no? no Martín así es la imagen esa que tenemos en pantalla con su secretario Ríos ahí que están los dos trabajando a pleno ese refinge que decíamos ¿no? que de pronto es perfecta y bueno lamentablemente la información que viene es filtrada es digitalizada el día las computadoras también dibujan de todo así que bueno creemos que como decía usted ¿no? el egoísmo del hombre tomarlo como omnipotente y dominador del universo es el egoísmo peor que puede llegar a desarrollar en esta constelación no sé como la dimensión que no entiende ¿qué pasa entonces con la astrología? ¿qué opinan usted? y yo la astrología la tomo con pinza yo por ejemplo me río porque me río cuando alguien me dice el horóscopo exactamente una cosa que vulgarmente la extiende por empezar hay una cosa el horóscopo no tiene más vigencia hace mucho tiempo porque el planeta tierra debido a las 2.900 explosiones atómicas ocurridas en el hemisferio norte casi todas fue desviado a los 4 grados y medio de su eje el original el original quiere decir que en consecuencia han cambiado todos los casilleros después con un planeta más no sé si pero ya también apareció un planeta más y de pronto también hay mucha tecnología pero se le filtra siempre algún asteroide que viene derecho a la tierra y que pasó a bueno montones de por eso nosotros lo tomamos con pinza lo tomamos con mucha delicadeza con mucho silencio con mucho hermetismo lo tomamos imagínese usted en 1810 cuando el Halley creo que hizo la primera aparición ¿no? qué problema la tierra ¿no? cuántos problemas y eso que no hay registro de un planeta frío que tiene 10 veces la masa de la tierra que se llama el Koguru que pasó aproximadamente a 450.000 kilómetros de la tierra entre la luna y el sol oscureció y produjo el efecto gracial donde desaparecieron los dinosaurios los grudantes y todo mucha fotosíntesis la chapa exacto José bueno vamos a hacer cuando Martín disponga algún cortecito y ya nos vamos a ir ya directamente al tercero que va a ser la audiencia esa película de Spielberg no hizo más que relatar la verdad de lo que le pasó a él en la granja del tiro bueno entonces ahí hasta ahí no llegaba el argumento ¿no? claro sí porque con la frescura que lo hace exactamente sí llama la atención llama la atención sí entonces consultadas que fueron nuestras fuentes de información que no son terrestres nos dijeron que había sido la experiencia que había vivido Spielberg en la granja del tiro sí es una imagen muy especial ¿cierto? que se da muy especial pero caemos en lo que mencionaba anteriormente que todos esperamos ver a tipos que iguales que nosotros sí pero no son todos iguales de pronto ya que estamos hablando de que todos no son iguales los contactos que ustedes saben de qué origen son ¿son todos del mismo lugar o son de distintos lugares o son todos diferentes? no, no, no son todos diferentes son de distintos lugares y siempre está la identificación yo por ejemplo no preciso identificarme a ellos les sobra saber que están hablando con José que ese es mi nombre de pila punto vengan de donde vengan de nadie que saben y hay veces que no me contacto personalmente con ellos muchas veces de cada 10 contactos 7 son energéticos es decir se presenta ahí a esa distancia donde está la cámara en este momento se presenta la imagen del ser que me está contactando y telepáticamente comienzo a recibir su mensaje veo a los alemanes veo todo 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 como si estuviera el tipo ahí pero él no está es la energía es la energía José usted que nos dijo nos dijo una primicia que va a haber un avestamento muy importante porque nos cuento un poquito bueno está programado en tres partes de la República Argentina está programado una serie de avestamientos espectaculares y entre esas partes está Carmen de Areco va a tener un avestamiento que va a poder ser presenciado por mucha gente ya los chicos del colegio técnico Juan 23 en el balneario hace poco este vieron algo lindo un anticipo pero lo que se va a ver va a ser más espectacular que eso y creo que lo va a ver sin lugar a duda lo va a ver el 80 90% de la población de Carmen de Areco nos guarda la primicia bueno no la tengo efectivamente con fecha y hora no la tengo si la tuviera encantado pero como ellos son los que deciden no es uno exacto porque ellos no vienen cuando yo los llamo no, no, no si 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 es así José vamos a hacer un cortecito y ya vamos a pasar a la última parte con respecto a ecología versus fenómeno OVNI que es lo que tenemos que hacer si estamos haciendo bien los deberes y un poco también en el tema de las explosiones nucleares que mensajes emitimos nosotros con las explosiones nucleares y que mensajes mandan ellos cuando Martín disponga vamos a hacer un cortecito y no se pierda la última parte de este programa que realmente creo que a usted le ha llenado muy bien sus inquietudes y de pronto las grandes dudas que se nos presentan y bueno la información verás de José que parece tenemos novedades por carmen vamos a un corte una persona muy amablemente diciendo que si fuera alumno le elegiría a José de profesor así que no se puede decir que José es el medio que es el medio que nos conecta por su capacidad de interpretación del fenómeno pero aparte hay un hecho notable en todas estas cosas cuando una persona o varias personas tienen que ver un ovni que se queden tranquilos que desde la nave le mandan la influencia mental para que levante la cabeza y lo mire o sea que es como una energía que le da ni más ni menos así que que se queden tranquilos no hay ningún problema pero yo no poseo fechas porque no tengo capacidad de poder saber las determinaciones de nuestros hermanos superiores que comandan la flota galáctica que nos rodea además que sea un circo aliviendo que esto sea es una cadena la cadena es una cadena por eso que los ovnis tienen mucho que ver con la ecología y nosotros tenemos que empezar a preocuparnos por la ecología en el planeta en nuestro pueblo tenemos que mirar el chico que tira el papel a la vereda decirle de buenas maneras sin retarlo levantarlo ir acostumbrándolo porque mañana ese papel va a tener contaminación y no va a servir para ser reciclado como tendría que ser reciclado estamos enviando a los arroyos desechos químicos esos desechos químicos al final de la postre van a parar el océano el océano ya no es malo que era ¿ustedes se acuerdan de la fragata inglesa que fue hundida por el avión argentino? sí bueno eso es el Jardín fue sí no, el Jardín eran los aviones que tenían ellos no, la Sheffield Sheffield con energía atómica sí, con un cajón de energía atómica sí, está todavía está en el sur en la base del mar dice que estaba muy bien protegida y todo sí, pero está ahí nosotros acá en la República Argentina tenemos lugares donde hay desechos radioactivos sí, famoso boludo de que son polémicas ayudemos con lo pequeño ayudemos con lo poco seamos solidarios y no pensemos solamente en nosotros pensemos en nuestros hijos en nuestros nietos en nuestros vecinos en nuestros amigos no tiremos desechos contaminantes a la cloaca no tiremos desechos contaminantes donde no debemos hacerlo José, yo lo ayudo con una reflexión nosotros sabemos que Argentina se tiene que proyectar al mundo por el famoso tema de carnes contaminadas y un montón de cosas Argentina está en el puesto número uno del mundo con respecto a la carne ecológica la leche ecológica porque es un país que no ha sido explotado en su real dimensión con respecto a otros países de Europa tenemos un lugar de privilegio y eso tendría que hacer ese carne en la gente y decir bueno, esta va a ser la herencia que le vamos a dejar a los que vengan detrás de nuestro un país limpio con tierras limpias con aguas limpias y que va a ser tal vez la salida económica más brillante que puede tener Argentina con respecto a lo que es el mercado común europeo lo que es Estados Unidos eso es potencialmente la mejor herencia que se le puede dejar a los chicos en el futuro apoyando lo que usted dice exactamente y a los chicos hay que enseñarles lo que vos dijiste en una de tus audiciones que me encantó muchísimo sobre el uso de las pilas descargadas que no tienen buen base es un proceso que hay de cambio del tema de pilas que le hagan las pilas y dan pilas nuevas yo simplemente hago con usted José todo lo que leo y todo lo que me puede informar se lo vuelve con la teleaudiencia que realmente es lo que me gratifica y me hace seguir adelante y los chicos que siempre me acompañan porque es la hora que dice que estamos trabajando como si hubieran pasado hace 5 minutos al mismo interés eso la gente lo percibe y eso es lo que uno lo lleva adelante y realmente lo hace leer y comprometerse cada vez más con este tema que realmente es apasionante como en caso suyo yo veo un vínculo una afinidad un feeling entre las cosas que usted lee y hace con lo mío y bueno por eso le pregunté ¿hay relación? si la hay ya mismo estamos como que dice mezclando las cartas para hacer un partido ¿no es cierto? y yo creo que uno insiste mucho pero no en vano puede ser la mejor herencia que le podamos dejar que viene entre nosotros sin hacer ningún esfuerzo simplemente leyendo cultivándonos prestando atención siendo un poquito menos egoísta y bueno dejar que la basura deje de ser basura para que pase a la historia de la basura ¿no es cierto? exactamente que es uno de los dramas de la humanidad y de esta política neoliberal donde todo tiene que venir envasado todo tiene que... creo que un poco el egoísmo de decir bueno yo tengo que comprar esto con estas condiciones de sanidad y todo es lo que nos lleva a producir semejante cantidad de basura es terrible por suerte tenemos Carmen de Areco el recurso de decir que tenemos tambo ecológico que realmente sé que cumple con las pautas y creo que tenemos un futuro prominente con respecto a lo que es la cultura de la ecología porque nuestras tierras gracias a Dios hasta ahora con respecto al mundo están vivos así que creo que tenemos que luchar y lo que usted decía de las muertes el caso de la pirámide de los consumidores que la gente de pronto no entiende pero los chicos que leen primer año leen los libros de biología es un poco como quien dice si usted hace una explosión nuclear como la de que fue el caso de Francia si, los tiburones no mueren pero si usted mata el fitoplacto el zooplacto que son el elemento básico de la vida en el mar no creo que los que están más arriba como las vecinas puedan llegar a vivir más de 2 o 3 años porque no van a encontrar el dinero y de pronto el poco alimento que hay va a estar contaminado así que la proyección que se hace del futuro con respecto a estos temas son realmente catastróficas creo que tenemos que sentarnos un poquito y decir bueno paremos como quien dice y bueno no amedrentarnos en la lucha por el poder sino amedrentarnos por la lucha de la ecología de la ecología y hacer fuerza para que la ecología sea un hecho real lamentablemente nunca fui autorizado a sacar una foto de las naves por dentro pero ahí no vas a encontrar ningún tipo de basurita no creo que ese papel sale los papeles por empezar no hay porque no se usa no se conoce pero no hay ningún tipo de desperdicio claro yo creo que tenemos que mentalizarnos y empezar de nuevo yo siempre digo chicos no es cuestión de leer un trato de ecología así grandes libros sino decir bueno empezamos por casa no tiremos los papelitos en piso hagamos un hábito de eso de las pequeñas cosas y después realmente ya empezamos con un poquito más arriba como quien dice escalando hasta llegar pienso que a la cúpula nunca se llega porque siempre se presentan nuevos problemas como son las nuevas enfermedades los mutantes el otro día estaba leyendo las nuevas enfermedades que aparecieron así que no sé me hace enseña que hay algo de material como para pasar así que cuando Martín disponga vamos a dar un poquito de libertad a los chicos que están trabajando mucho para que nos muestre imágenes y usted José que es el como quien dice el relator de este tema nos haga interpretación de lo que vamos a ver cuando vos dispongas Martín largan las imágenes pues José las interpreta según testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros cercanos del tercer tipo la explicación de los extraterrestres a este fenómeno es la siguiente no es tan difícil entender el sistema de los viajes interestelares el movimiento desde el tiempo hacia el espacio es una consecuencia natural del adelanto tecnológico la existencia de universos paralelos coexistiendo en el mismo espacio pero en diferentes tiempos es algo que ustedes necesitarán años para comprender nuestros vehículos se mueven de dimensión a dimensión esta acción da la impresión de que aparecemos o desaparecemos imprevistamente en el espacio la velocidad no tiene nada que ver en los viajes interestelares el movimiento está dado por el intercambio molecular cuando venimos de otra dimensión cambiamos nuestro estado material y nos hacemos visibles para ustedes lo hacemos así para que los seres humanos tomen lenta conciencia de que no están solos ustedes ven nuestras naves en su atmósfera pero ellas vienen de naves muchísimo más grandes que orbitan alrededor de la tierra las naves madre raramente entran en nuestra atmósfera en 1980 en Alemania se filmó una de estas raras apariciones los testigos del avistamiento aseguraron haber visto salir tres pequeñas naves de su interior el ovni madre medía más de 30 metros de largo bueno José creo que ese cassette y todo el material que hay da para mucho pero mire la hora que es se nos va a pasar como si fuera tiempo extraterrestre realmente no nos hemos dado cuenta hemos compartido con todos los que nos siguen que yo sé que usted también ha sido nuestra programación muy atentamente y bueno hemos pasado un momento muy agradable quiero tenerlo si seguimos adelante con nuestra programación como columnista en este tema yo invito a mucha gente a que se acerque ya sea de aquella persona que pone una plantita que le encanta la vegetación como usted que es un fanático de este tema como cualquier profesional que se quiera acercar para que la gente pueda disfrutar de un momento de algo distinto y hecho por nosotros con mucha humildad pero con mucho cariño ¿no es cierto? porque es correcto no sé si usted me ha contagiado pero me da una facilidad para acompañarlo es que realmente me asombra algo debe haber y usted sabe que como le dije uno es apasionado de distintas cosas canaliza de distintas maneras yo canalizo por lo mío usted por lo suyo pero realmente en este tema yo no tengo mucho conocimiento como decía Leo porque soy muy curioso y de pronto me ayuda a hablar un poco pero no soy especialista por eso tengo mucho respeto por lo que usted dice y me gusta escucharlo y me gusta que la gente también sepa comprender de que no todos sabemos de todo sino cada uno lo suyo y pone su granito de arena por eso que me gusta que en verdad tengo un espectro amplio en todos los profesionales que hablan de animales de especies de contaminación todo lo que le guste acá tiene una puerta abierta y este fenómeno que yo sé que demanda mucha información y bueno tenemos que acá y no aprovecharlo me voy a sentir la palabra lo que es educación y cultura realmente es una lástima así que bueno lo invitamos permanentemente a nuestra programación y cuando usted tenga novedades yo agradezco y estoy a disposición de de mi canal de otras exposiciones tuyas chicos ya sé que y de la teleaudiencia para poderle ser útil en el esclarecimiento de cualquier tema referido a mi especialidad el tema ovni sé que le gustará leer muchas cosas más pero de pronto uno dice lo que más es necesario que tomemos conocimiento de lo que tenemos al lado y no lo podemos ver sé de lindo que esto canalizar un poco a algunos que tienen inquietudes y de pronto no saben por dónde y bueno en usted creo que pueden llegar a ver a alguien que le ofrezca información porque no es que los guíen porque acá no se trata así le ofrezca información como para que usted le dé elementos para que se pueda ir entrevistando y de pronto descubramos un poco lo que tenemos como dicen ustedes exactamente que realmente puede llegar a ser grandioso y lo ignoramos porque no estamos preparados por eso yo te agradezco infinitamente la oportunidad que me has visitado vos y el canal y agradezco a la teleaudiencia la paciencia que has tenido se nos pasó volando eso que ellos también así que mañana ya nos vamos a entrar si se aburrieron o no no agradezcan porque tienen que seguir trabajando no van a tener gente recién empieza se acaban de seguir invitando no hay problema así me gusta no hay problema bueno Martín creo que nos tenemos que ir porque ya estamos a tiempo final hemos abusado de la paciencia de la gente en el buen sentido también porque es una forma de saber quién es José Lago y cuánto sabe José Lago de este tema porque muchos tenían incógnitas y creo que hoy se ha revelado realmente con mucha humildad lo que usted es capaz de mandar a la gente ese mensaje tan claro así que José muchas gracias saludos para su familia y ya sabes un invitado permanente a este programa y muchas gracias a la gente nos vamos hasta el próximo lunes igual gracias a todos se ha pasado volando el tiempo gracias chau chau Gracias por ver el video.